¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les saluda su amigo el viverista. Pues miren, el día de hoy ya empezamos con los trasplantes de Lysianthus. Aquí se ven algunos, miren. Y por ahí se ve la charolita. Estamos haciendo ya pruebas con otro tipo de tierra para maceta. Entonces esperamos que nos funcione muy bien. Miren. Y bueno, lo que estamos haciendo ahorita es ya trasplantarlos a bolsa. Ya para empezar con su crecimiento normal de la planta. Y más adelante poderla ofrecer a ustedes, al público. Esta es más o menos la plantita. Aquí, por ejemplo, pues trae como dos, tres plantitas, miren. Entonces este es el sistema radicular de la planta. Un sistema radicular blanco, bien desarrolladito. Este, que pues nos va a ayudar a generar una planta de buena calidad. Claro está, siempre, siempre es muy importante que ustedes sepan esto. Cuando, para poder generar una planta de buena calidad, pues también ocupamos, este, darles sus buenos mantenimientos, ¿no? Sus buenas fertilizadas, sus buenas, este, fumigadas de contraplagas, en fin. Bueno, nada más lo que hacemos es esto. Y listo. Y ahora lo que tenemos que cuidar es que se realicen sus fertilizaciones, que se realicen sus riegos bien, adecuadamente, como debe ser, para que puedan crecer bien. Y, bueno, pues seguimos aquí con la colocación de planta. Ya cuando estén listas, por ahí las vamos a estar publicando en nuestro grupo en Facebook. Donde nos pueden seguir, elbiverista.centrodejardinería. Y por ahí vamos a estarlas publicando cuando ya estén listas y disponibles para todos ustedes. Muchas gracias, amigos. Que tengan un bonito día. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!